Lo primero que tienes que hacer Si eres un estudiante Si eres un estudiante Si no eres otra cosa Que a lo mejor es otra cosa Pero un estudiante se estudia la teoría primero Leyes volumétricas, dice Ley de los volúmenes de combinación Pero esto tú Tienes demasiado nivel para ponerte tú a leer la teoría No hombre, para que me vea la teoría Si yo, para que Yo sé mucho más ¿Eh? Eso digo yo Que para que la ha hecho ¿Estás servido de algo? No se trata de darle la huerta Copiar lo que pone y olvidarse Se trata de darle la huerta Leer lo que pone Entenderlo, aprendérselo de memoria Escribirlo Y acordarse al otro día Todo eso, ¿no? Ya está, ya me lo sé Si no, vale Ley de los volúmenes de combinación O de Gaillus-Sack Entre la reacción entre gases Los volúmenes de las sustancias que reaccionan Y los de los productos Medidos en las mismas condiciones De presión y temperatura Guardan una relación de número inter sencillo Dice que Los volúmenes De la sustancia De la sustancia Que reacciona Y yo Muy mal Volúmenes De los reactivos De la sustancia que reacciona Son los reactivos Y los productos En las mismas condiciones Claro Si los miden en distintas condiciones Ya no es igual Condiciones Guardan una relación De número entero sencillo Esto Una relación típica Como es la formación del agua A partir del hidrógeno y del oxígeno Ellos se dieron cuenta Que si cogían Dos litros de hidrógeno Y un litro de oxígeno Siempre daba dos litros de agua Siempre No, dos más uno Tú vas a decir Da tres litros ¿No? ¿Por qué no da tres litros? Tú coges dos litros de una cosa Y un litro de otra Te dará tres, ¿no? Tú coges dos litros de agua Y un litro de agua ¿Cuánto te da? Tres litros de agua ¿Por qué no? Ahí está Tú lo que tienes aquí Es un volumen Y ellos está Intuían Intuían O que no sabían todavía Que las moléculas se dividían Estaban formadas por átomos Entonces lo que tú tenías aquí era Un montonazo de átomos Pero un montonazo Pero además Ellos también suponían O sabían Ya estaban a punto de comprender Que realmente En un gas Las partículas Eran muy pequeñas Comparadas con el volumen del gas Y aunque fuera Como es el oxígeno Mucho más grande que el hidrógeno La misma cantidad De moléculas de oxígeno Ocupaban la misma cantidad Que moléculas de hidrógeno Aunque el hidrógeno Fuera mucho más grande Porque las distancias Entre las moléculas Eran grandísimas Entonces Cuando se separaba el hidrógeno De cuatro Y daba Y se unía con el oxígeno Se formaba agua Que son dos de hidrógeno Y uno de oxígeno Una cosa así En esta forma Y esto ocupaba dos ¿Por qué? Porque Por cada Y he puesto dos Aquí es uno Por cada dos de hidrógeno Cogía uno de los oxígenos Y se formaba Una molécula de agua Si yo tenía Una molécula de hidrógeno Dos moléculas de hidrógeno Y dos moléculas de oxígeno Perdón Una molécula de oxígeno Daba dos moléculas de agua Y esto ocupa lo mismo que esto No se suman, no Se reforman Y aquí quedan puntitos Que en este caso son Moleculas de agua Que ocupan más Pero a nivel macroscópico Las distancias son tan grandes Que ocupan lo mismo que esto Y el doble que esto Bueno, por la que dice ahí Yo primero necesito Veis, ahí viene un ejemplo Necesito entender Antes de hacer el ejercicio Yo no puedo poner más el ejercicio Claro Si no lo entiendo Me frustro No me sale el ejercicio Me pongo a hacer otro Me frustro Y al final Una frustración completa Cuando lo que hay que hacer es Estudiarse la teoría Y todo esto no viene de hoy Viene del día Que te lo explicaron en el instituto Ese día es el día Que tenías que estar atento Y enterarte No un mes después Ni mes y medio Ni dos semanas No, ese día Cada día es importante Cada día Cada entrenamiento es importante Dice Cuando un litro de nitrógeno Reacciona con tres litros de hidrógeno Se obtienen dos litros de amoníaco Lo que no te dicen Ningún lado Es que son Diatómicos Diatómicos Dice Dice Todas sustancias Amoníaco Claro Yo no sé la fórmula Yo la sé Pero si la pongo Entonces le quita Todas las grasas El ejercicio Dice Un litro de nitrógeno Reacciona con Tres de hidrógeno Y te da Dos de amoníaco El volumen Al fin y al cabo Te está diciendo ¿Qué cantidad De cada uno reacciona? Te está diciendo Que una molécula De N2 Reacciona con Tres de ácido Si te da Dos La molécula De amoníaco Tiene que ser Una Y dos No tiene más cojones Esto sería Un N2 Más 3H2 Son 2 Tiene que ser NH3 ¿Para qué? Para que se mantengan Dos nitrógenos Y seis hidrógenos Ya está Esto es como se dice Por huevo Sin H con B Significa por necesidad No hay otra manera De que sea el amoníaco Para que resulte En dos litros Bueno Y luego te dice Espérate Sabiendo que la fórmula De este es H2 Claro Del H2 Yo ya saco Que si tiene que haber Dos de esto Tiene que haber seis Y de H Tiene que haber tres Y dos de N Pues uno de N2 Dice Nitrógeno y oxígeno No sé No tengo poderes El nitrógeno y el oxígeno Forman gases diatómicos Cuando se combinan Dos litros de nitrógeno Con un litro de oxígeno En las mismas condiciones Se forman dos litros de un gas Que se utiliza como anestésico ¿Cuál es la fórmula De ese nuevo gas? Dos litros de nitrógeno No N2O4 N2O4 N2O2 Porque se deforman dos ¿Qué suena esa forma? ¿Qué es lo que hacen? Para anestesiar a alguien ¿Qué le ponen? Las películas salen muchas No 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 te dice nada Pues yo creo que con esto te lo cargas Pero bueno Espérate Entonces tiene que ser N2O ¿No? ¿Y el N2O cómo es? ¿Oxido nitroso? ¿Y eso cómo se llama? Nitroso A ver N2O 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 Ajá Gas hilarante O gas de la risa No hay un color Bueno No sé si te da la risa No entiendo